¿Qué es el plantel? Pero no me quiero adelantar en absoluto sobre ese aspecto, vamos a tener el tiempo suficiente en el transcurso de todos estos días, previo al torneo, donde podemos tocar esos temas y se pueden profundizar con total sinceridad, no hay ningún problema. La idea que tenemos y el conocimiento sobre el plantel y cómo venía jugando la vamos a plasmar, pero los primeros que se van a interiorizar son los protagonistas, que son los jugadores. No es porque no le quiera dar una respuesta, si hubiéramos comenzado los trabajos y estemos en el inicio ya de la competencia y me hace la pregunta, le voy a decir claramente cómo quiero que juegue el equipo. En esto no hay misterio, lo más importante son los jugadores y yo entiendo que Independiente Santa Fe tiene un gran plantel para buscar dentro de un sistema el mejor rendimiento de cada una de las individualidades que componen dicho plantel.